¿Cómo está esta beba después del hallazgo de ayer? ¿Se sabe algo? Su estado es reservado, está en terapia intensiva. En estos momentos nos han informado aquí fuentes de este hospital Posadas, que se encuentra junto a su padre. Esta nena que ingresó al hospital con un cuadro severo de convulsiones este martes pasado a las 7 y 10 de la mañana, cuando un enfermero pasó por la habitación. Allí estaba con su madre, 20 minutos después, otra enfermera volvió a la habitación para llevarse, según comentan a la beba, a realizarse controles. Y entonces allí su mamá le transmitió a esta enfermera que alguien se la había llevado. La nena fue hallada poco después por el personal de limpieza de este hospital en una terraza del tercer piso con un grave cuadro de hipotermia. Horroroso lo que ha sucedido. Y tras someterla a una tomografía se comprobó que sufrió una fractura de cráneo. Aquí ya las autoridades en el día de ayer han hablado porque, claro, la mujer se quebró ante el fiscal de la causa, ha hablado y está detenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!